¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran amigos y amigas de YouTube? Gracias por darle click a este vídeo y que estemos juntos aquí aprendiendo algo nuevo. Y es que aquí estoy con la camiseta, como le dicen ellos, con la playera. Con la playera de la República Mexicana, México lindo, México querido. Y es que hoy 24 de febrero estamos celebrando y felicitando a México por la conmemoración al Día de la Bandera Mexicana. Y como sabemos, pues es que los símbolos patrios son bien importantes en México. Ustedes saben que los mexicanos son patriotas, defienden su bandera a capa y espada. Los símbolos patrios, su país, sus costumbres y todo. Ya lo sabemos a la perfección. Así que dije, bueno, ya que es Día de la Bandera, aprendamos más sobre cómo surgió la bandera, qué significan los colores. Ya había tenido por ahí la oportunidad en otro vídeo de saber un poquito de este tema. Pero veamos si aprendamos acerca, pues específicamente de este tema, cómo fue que surgió el Día de la Bandera. Así que bueno, voy a hacer dos vídeo reacciones sobre este tema. Este primero, que es acerca de la historia del Día de la Bandera. Y el segundo es acerca de cómo se llevó la celebración de este año, de este Día de la Bandera, donde el presidente pues se reúne con todas las personas que están en su grupo y pues también hacen todos los tributos a la bandera y marchan y me imagino yo que levantan la bandera y todo este tipo de cosas. Entonces, para que estén pendientes también del otro vídeo. Así que sin más, hagámosle. Empecemos. Pero antes, recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis otros vídeos. Así que sin más, hagámosle. Y aquí estoy, por aquí estoy con mi tintico, que se me ha olvidado decirles. Acá estoy con mi cafecito. Así que ustedes alisten en el de ustedes también. Hagámosle ahora sí. ¡Hey! ¿Qué onda de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a HD Historia. El día de hoy te traigo un vídeo sobre nuestra bandera nacional. ¿Tú sabes la historia de nuestra bandera? ¿No? Bueno, aquí te contaré un poco. Así que nada más que decir, ¡comencemos! ¡H HD Historia! Para que vayan y visiten este canal de YouTube que se les gusta muy chévere. Se suscriban y le den like. Nuestra bandera mexicana está formada por tres franjas verticales, que son de color rojo, blanco y verde. En la franja blanca se encuentra el escudo nacional, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. La bandera mexicana se presentó oficialmente en 1821. Y aunque la bandera ha cambiado moderadamente con el tiempo, la nueva bandera de México es casi exactamente la misma que se creó hace casi ya 200 años. Los símbolos de la bandera de México tienen una historia fascinante tras ellos. El águila en la bandera de México alude a la cultura mexicana y el pasado azteca. La leyenda cuenta que uno de sus dioses, Huitzilopochtli, dijo a la población azteca que debían buscar un lago, una águila posada sobre un nopal y con una serpiente en sus garras. Cuando vieron, estos se sentaron allí y levantaron su imperio en torno a este lugar. Durante su migración, los aztecas descubrieron esta águila y fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que hoy es la actual ciudad de México. Los colores de la bandera de México también tienen un origen histórico. A principios del siglo XIX, cuando México estaba luchando por su independencia de España, se formó un ejército de coalición de tropas españolas y los rebeldes, el Ejército Trigarante. Para representar a este ejército, se utilizó una bandera que incorporaba los colores rojo, blanco y verde. Esta bandera se usó hasta el final de la guerra. Preservar estos colores en la bandera de hoy es una forma de recordar la lucha por la independencia, así como recordar a la población mexicana los fundamentos sobre los que este país fue creado. Cuando se creó, los colores representaban las tres garantías, independencia, religión y unión. Hoy los colores se describen oficialmente como esperanza, unión y la sangre de los seres. Ahora te presento su desarrollo desde la época del cura Hidalgo hasta el imperio de Iturbide. Estandarte del padre Hidalgo ¿Recuerdas la imagen del cura Miguel Hidalgo levantando un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe? Dando el grito de dolores. Según historiadores, esta popular representación es errónea. Pues, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó estandarte alguno, sino hasta que él, junto con su improvisado ejército, tomó a la población de Atotonilco, donde el mismo padre de la patria obtuvo de su santuario un óleo con la imagen de la Virgen, y arrancándolo de su marco, lo adaptó con un estandarte entregándolo finalmente a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento de independencia. Según la tradición, fue este estandarte el que las fuerzas realistas se encontraron en Atulco, después de la batalla en que éstas vencieron al ejército de Hidalgo. El estandarte de la Virgen de Guadalupe es considerado el primer gran símbolo de la Unión del Pueblo Mexicano. Bandera de Morelos Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes adoptaron banderas albiazules con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro, misma que fue sustituida con los años por un águila coronada posada sobre un nopal que recordaba el origen y la fundación de la antigua capital de los aztecas, lo que convirtió a esta enseña en la primera con este elemento. José María Morelos y Pagón identificó plenamente a su ejército con esta bandera, la cual sus hombres erigían como insignia al deambular por toda la parte sur del país, luchando a favor del movimiento de independencia. Bandera del ejército trigarante La primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue aquella en que se diseñó tras la formulación del plan de Iguala en marzo de 1821. Este emblema fue presentado públicamente en septiembre de ese mismo año, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, al frente del ejército trigarante, hicieron su entrada triunfal a la capital, marcando con ello el fin de la guerra de independencia. Bandera del primer imperio Posteriormente, el 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados, pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre el nopal, nacido en el listote de una laguna, que además estaba coronada como símbolo del imperio, ya establecido oficialmente. A esta se le considera la primera bandera nacional, con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal, y el nombre ha cambiado desde ahí. Vendrían algunos cambios, pero el símbolo más famoso de México en el mundo quedaba listo y a la orden en todas las astas de las oficinas y departamentos mexicanos. Bandera del Batallón de San Blas Vamos a por pertenecer al batallón que defendió heroicamente el castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847. Esta bandera resulta curiosa por mostrar primero el color verde, de su composición a la extrema derecha en lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, justo al lado del asta de donde siempre debe pender. En segundo lugar se advierte el águila real, ya presente desde las banderas de Turbide en 1823, pero viendo de frente con las alas extendidas y devorando ferozmente una serpiente. Finalmente, debajo de la rapaz ave se nos presenta la leyenda, batallón nativo de San Blas, indicando con ello la pertenencia de este lábaro a este grupo militar, que con más pena que gloria la defendió hasta el último momento en lo alto del Cerro del Chapulín. Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos el 13 de septiembre de 1950, un importante grupo de banderas y estandartes que habían sido tomados por las fuerzas norteamericanas durante la guerra de intervención, fue devuelto a nuestro país. Tras ser restaurados, estos testimonios de la defensa de nuestros soldados por nuestro territorio forman parte de las colecciones que hoy se exhiben en el Museo Nacional de Historia, con sede en el estupendo Castillo de Chapultepec, bandera del Imperio de Maximiliano. Una vez que el ejército francés se hizo de la ciudad capital en el año de 1863, llegó a México un personaje cuya historia fue verdaderamente trágica, Magliano de Augsburgo. Acompañado de su esposa Carlota, este caballero descendiente de buenas cunas Europa francesa por un lado y austriaca por el otro, intentó gobernar en un país sumamente dividido, y en el que solo era apoyado por el grupo político conservador, que recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete, instaurando un débil imperio de infame duración. De su paso por el país, solo se recuerdan algunas buenas intenciones del improvisado emperador. La reorganización de un museo nacional, la traza de la avenida más bonita de la Ciudad de México, El Paseo de la Reforma, esto para conectar el castillo de Chapultepec con el centro de la capital, y la representación de una bandera de poca o nula trascendencia para la historia de México. Esta bandera mantuvo los colores básicos en el orden tradicional, tuvo como elemento diferenciador la inclusión del símbolo del águila devorando una serpiente, pero dentro de un estilizado marco que más bien evocaba los escudos de armas de las familias y cortes europeas, coronado este símbolo inequívoco. Del recién instaurado segundo imperio, una corona grande y irrefulgente. Tras la muerte del operador Maximiliano, fusilado al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro, su bandera también pasó poco a poco a los archivos de la memoria olvidada, dando paso inmediatamente después a nuevas versiones de la bandera nacional que estarían por venir. Bandera de la época de Don Porfirio Díaz Tras la muerte del presidente Juárez, un personaje ya conocido, militar de grandes glorias, durante la época de la intervención francesa, aparece nuevamente en escena. Su nombre, Porfirio Díaz. Luego de una serie de levantamientos, el general Díaz logró hacerse del poder, eliminó primero sus adversarios, y luego se mantuvo en la silla presidencial durante casi 30 años. Durante estas tres décadas que duró el gobierno, más bien su dictadura, dictadura, del famoso Don Porfirio, entre los muchos cambios que pudo aplicar en todos los ámbitos de la vida nacional, estuvo la presentación de un nuevo lábaro patrio. A grandes rasgos, esta bandera era muy similar a la que actualmente conocemos, pero con el águila viendo de frente, devorando a la serpiente y lo parado a un abundante nopal. Como rasgo distintivo, esta bandera presentaba su escena central semi-rodiada con una corona de laureles, muy al estilo de las culturas clásicas, como señal de triunfo y victoria. Con el inicio de la revolución organizada por Francisco I. Madero, y su posterior derrocamiento, el presidente Díaz tuvo que conformarse con ver desde el exilio, desde Francia, cómo su bandera era sustituida por otra similar, pero con el rostro del nuevo símbolo de la democracia. Pocos años después, un congreso apostaría por generar un nuevo lábaro patrio, que con el tiempo cautivaría el corazón de propios y extraños. Bandera actual. En 1916, el presidente Beniciano Carranza expidió un decreto, fechado el 20 de septiembre, en el que se ordenaba que el escudo, ya oficializado como nacional, volviera a aparecer en las banderas. Sin embargo, en este modelo, el águila se encontraría bien perfil, como ya había sucedido antes con algunas banderas de mediados del siglo XIX, con sus alas en actitud de ataque, y devorando la famosa serpiente de cascabelo, como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad, México Tenochtitlán. A este emblema solo se le agregaría una leyenda, lo que enmarcaría Estados Unidos Mexicanos. La bandera de México se mantuvo así hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Desde entonces, nuestro lábaro luce orgulloso sus colores y su poderoso escudo, plásticamente mejor diseñado y dibujado, provocando en muchos mexicanos, o no, el sentimiento de tener ante tus ojos, ondeando al mínimo contacto con el aire, la bandera más bella del mundo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así, espero que me dejes tu like aquí en la parte de abajo, y tu comentario si no es mucha molestia. Así que nada más que decir, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. Adiós. Me ha encantado poder conocer todas las transiciones y todos los arreglitos que se le han venido haciendo a la bandera, no por cuestiones estéticas precisamente, sino por estos eventos históricos que han sucedido y que han pues obligado a hacer ciertos cambios. Algunos con buenos gobernadores, otros no con tan buenos, entonces es sin duda alguna algo muy interesante, muy curioso ver toda esta transición, pero finalmente ver que hoy en día pues sí, hay que ser realistas. Gozan de una bandera muy bonita, tienen un escudo muy significativo, y pues qué mejor que lo están ligando con esos orígenes aztecas y mayas, donde el dios le dice, bueno, pues es que es donde tú veas al águila comiéndose la serpiente encima del nopal, ahí, ahí es donde tienes que construir tú la gran ciudad de Tenochtitlán. Si es que así se pronuncia, creo que la pronunció bien. Entonces, pues vean ustedes, qué bonito que tienen el escudo también como parte de la bandera, no todos los países lo tienen de esta manera, por ejemplo Colombia, nosotros tenemos la bandera aparte y el escudo a esa parte, los que sí tienen los mismos colores y el escudo en la mitad, es la bandera de Ecuador. Porque yo recuerdo que inclusive alguna vez alguien me preguntó que cuál era la diferencia, porque fue en un video de una tiendita colombiana y en este video tenía la bandera de Colombia con el escudo en el centro, pero yo les hacía esta aclaración. Entonces, es bien interesante que en este caso, por ejemplo, México tiene el escudo en la mitad. Me gustó saber toda esta parte histórica. Obviamente había muchas cosas que no sabía, otras que sí reconocía, como por ejemplo lo que mencionaban ahí de la dictadura de Porfirio Díaz, ya había tenido la oportunidad de conocer sobre él y también sobre otros acontecimientos, por ejemplo el del castillo de Chapultepec y los, pues como el grupo de soldados de San Blas, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero eso me hace acordar de la canción de Maná, el Muelle de San Blas. Tiene que ver con esto, me imagino, ¿cierto? Entonces, ahí una vez más se muestra cómo es que siempre, a pesar de que les ha tocado pelear contra el mundo y todo el mundo, los mexicanos siguen parados en la raya porque es que les ha tocado lastimosamente. Me quedo una vez más con una duda y creo que ya habíamos discutido este tema en otro video y es acerca del significado de los colores, porque cuando habíamos hablado de ese tema, ustedes me habían dicho muchas cosas, entonces yo me quedé como confundida. Volvamos a abrir el debate, volvamos a hacer la misma pregunta y que sean ustedes mismos los que me cuenten cuál es el significado de los colores, porque ya hablamos acá de las transiciones que ha tenido la bandera, de lo que significa su escudo y pues obviamente de todas las luchas que ha tenido México en general y de cómo lo más importante es que puede mantener su bandera en alto, ¿verdad? Pero hablemos del significado de los colores, así que ustedes mismos son los que me van a decir para que yo no empiece aquí a decir algo que no es cierto. Después ustedes dicen es que no era así, pero ¿por qué dijiste eso? ¿por qué dijiste lo otro? Si ustedes ya me han comentado en otro video, pero quiero que me lo digan una vez más, a ver si sí coincidimos en lo mismo y podemos discutir de este tema más adelante nuevamente. Entonces, en este día tan especial para todos los mexicanos y mexicanas, mis más sinceras felicidades y felicitaciones en su día de la bandera, hoy 24 de febrero. Me alegra mucho que hayan tenido la oportunidad pues de pasar por todas estas cuestiones históricas que finalmente les han permitido tener la bandera en donde la tienen que tener. Entonces, quédense muy pendientes del otro video en donde voy a reaccionar y a ver cómo es que el presidente hace conmemoración a este día de la bandera. Entonces, quédense también muy pendientes de ese video. Si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo. Recuerden que lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos sin ser más. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en la próxima. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Chaito.